Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El video anterior ha sido una joya exquisita El dia de hoy vamos a comprar un celular y vamos a enseñar a que eviten ser estafados Para esto les voy a decir algo bien breve Cuando ustedes tienen ya sus equipos celulares ya antiguitos o los que tienen Tienen que ir a su play store y busquen como saber las características de mi celular Y les va a salir un monton de aplicativos Todos estos aplicativos ustedes lo instalan Y bueno, no todos, pueden elegir dos o tres Entonces ustedes eligen cualquiera de estos aplicativos Por ejemplo el CPU, los que yo habré visto El CPU, el CPU-Z Ustedes elijan y van a ver ahí como les mandan las características reales El procesador, de la cámara, de la memoria, de todo esto Ya porque cuando ustedes compran un celular y en China Hay que tener mucho cuidado porque allá están ensamblando Y se crean tiendas así por así y comienzan a estafar Y se llenan los bolsillos de miles de miles de dólares Bien, vamos a ver, para que vean que no hay nada direccionado Vamos a darle clic a Aliexpress Vamos a decir que nos recomiende los smartphones Android y Aliexpress Pues nos va a recomendar Entonces vamos a elegir lo que nos va a enviar desde China Vamos a colocar los pediditos Los pediditos, los que están saliendo ahí como pan caliente Y bueno, vamos a ver, 132 vendidos Ustedes pueden fijarse por aquí las características Yo voy a buscar, a ver, uno que esté bien vendido Bien vendido, para poder dar nuestra opinión Miren acá una tindura del M3 Pro También vale la pena hacerle su video porque el precio es tentadora Acá, más o menos ustedes con el tiempo Cuando entren a mi canal y se suscriban Van a ver que estos equipos Hay un 97 o 98% de estafadores que están por acá Bien, vamos a seguir viendo 132, 226, miren 226 un M3 Pro Que lindo, vamos a ver A ver, miren, el video anterior fue sobre este 508 Una joya, una joya de video Vamos a ir A ver, a ver, a ver 269 TX3 Pro MI11 Ultra Mmm, miren, estas joyitas 32, acá bueno, acá tiene 281 vendidos Casi le echo el ojo a esto, pero miren, ve también, ve Pero vamos a echarle el ojo a esto Entonces, clic derecho Vamos a abrir Esta joyita La tienda Movil Fundros Acá dice su nombre Miren, miren Acá dice 4.7 por encima de la media Mmm, interesante Comunicación 4.8, interesante Velocidad de envío 4.9 Entonces, vamos a ver Ya, teléfono inteligente MI11 Ultra versión global Smartphone de 6.7 pulgadas Me parece que tiene buen tamaño No despreciable Eh, 16 más 5 Bueno, 12 gigas Baterías MI800 Bueno Android pantalla completa Compatible con Google Wi-Fi 5G Bueno Bueno, que quieren que le diga No, vamos a ir poco a poco 16 más 512 32, 50 megapíxeles Miren, toda esta joya Android 11 ¡Wow! ¡EU! Vamos a elegir el negrito Como me encanta El color El color Bien O, bueno Azulito Azulito Ya Vamos a colocar este Que está mucho mejor 338 Vamos a ver Si esta tienda Cumple las expectativas O no lo cumple Ya Porque yo estoy interesado En un equipo Puede ser que sea una tienda fiable Puede ser que no Eso lo vamos a ver ahorita Ya Entonces Miren El número de modelo MI11 Acá la plataforma Te está diciendo Que es un MTK 6889 Un DK Core Último Está dando Todas las especificaciones Técnicas Pero Acá Acá también Pero eso no Significa Que el equipo Sea real Vamos a ver Las valorizaciones Como ya les enseñé Para usuarios Normales Casi todas las tiendas Tienen Los estafadores Usan bots También Se crean cuentas Y se dan elogios Vamos a ver Como un usuario normal Ya Tal y como detalle El anuncio Falta probarlo A ver Que tal es el funcionamiento Vendedor recomendable Dice envío rápido Bien protegido Tras la prueba Del teléfono Me siento engañado Wow 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 Me siento engañado La RAM No es la que dice 16 GB Si llega A 2 GB Dale gracias Miren La memoria interna Si que es La que decía El teléfono Se quedaba colgado Abrías la aplicación Y de golpe Se cerraba En fin Voy a reclamar Y a ver si recupero El dinero O algo Un saludo Mayormente En mi experiencia Les voy a decir No se recupera el dinero En mi experiencia No se recupera el dinero Aliexpress Sale a favor De las tiendas Ya De estas tiendas Bien Porque yo he mandado pruebas En algunas ocasiones He mandado pruebas Y Aliexpress No ha salido a mi favor Pese A que yo he mostrado Fotos en cantidad Usando estos programas No le interesa Aliexpress Eso Entonces Miren Acá Estas fotitos Me hubiera gustado Que mande Me parece que es un usuario Que Me parece que es un usuario Que Bueno Que habrá hecho Esa prueba Acá que dice Muy buen teléfono Coincide exactamente Con la descripción El vendedor Responde a los mensajes Bueno Acá hay que asustarse Un poco Porque acá Ya está tocando carne El comentario anterior Sobre el teléfono Y acá Están diciendo Que si coincide Con la descripción Entonces Hay como una Pugna Entre el bien Y el mal Entre la verdad Y la mentira Gran batería Increíble Rendimiento Calidad de cámaras Wow Siempre Mayormente Estos equipos Traen una horrible Batería Que te llega A las justas A mil Y las cámaras Son de 8 megapíxeles Casi En el 95% De estafadores Que hemos mencionado Lento Y con bloqueo Se dan cuenta Y esto miren Y estos son usuarios Normales Le pone lento Y por no destruirle A la empresa Por así decirle Le pone 4 estrellas ¿No? ¿Cuántas estrellas Le puso el señor Rodiagán? Bueno No sé Bueno Añade un comentario más El teléfono Está sellado Encima nuevo Todo coincide Con la descripción Puede ser Un bot Me parece Que puede ser Hasta un bot ¿No? Porque miren Estas cosas extrañas Puede ser un bot O un usuario Pero algo Extraño ¿No? El teléfono Es súper Todo coincide Con la descripción Se dan cuenta Otro comentario Como diciendo Que sí coincide Bien Entonces Nosotros Como ya somos Algo expertitos Vamos a ir acá A la primera estrella Y vamos a ver Si nos desmayamos O no No lo recomiendo No es como se describe No vale la pena Para nada Este teléfono Es tecnología antigua Muy lento No 5G Es obvio Yo tengo experiencia En estos equipos Mayormente son No son 5G Tampoco No son El Android 11 Que te ponen Se bloquea Con múltiples Aplicaciones abiertas Cuando coloque Mi tarjeta Sims AT&T En ella Mi cuenta Se suspendió Al instante No funcionará En los Estados Unidos El vendedor Después Me reembolsará Mi dinero Ajá Es lo que yo dije No reembolsarán El dinero Al realizar el pedido Por primera vez Me di cuenta Que era un teléfono Malo Bueno Canceló su pedido Pero el vendedor Le envió De todos modos Bueno Adquiere la plata El teléfono Es spam Lento Se congela Cuando se abren Las aplicaciones No reembolsarán Son usuarios Normales Que han probado Y de repente Lo que han comprado Funciona peor Que su equipo Antiguo Que ya tenían En casa Entonces ya tienen Su equipo antiguo Más una Una cochinada Que han comprado Nadie tiene la carga Mucha aplicación Que no se puede instalar Es verdad Porque el equipo Se cuelga A cada instante He dejado más mensajes Al vendedor Para saber Donde devolver El teléfono Mayo sin remolso Eso tampoco Le va a convenir Porque Reembolsar Cuesta muchísimo más Se va a llenar De problemas El usuario Al final Va a terminar Pagando muchísimo 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 Dinero por un equipo Que no servía Por eso la mayoría No devuelven Pero se llevan Una mala experiencia Móvil con poco Parecido al original De Xiaomi La cámara no enfoca bien Entrada de corriente Micro eso Es una lástima Que estos usuarios No hayan colocado Las fotos Como yo les digo Ustedes Instalan estos programas Y luego hacen las capturas No es la pantalla completa La batería No es la potencia Descrita de la cámara Es peor La que he visto Nunca la recomiendo No comprar a nadie No sirve este móvil Para nada Bueno Esto es al respecto De este producto Pero vamos a ver La tienda misma ¿Qué es la tienda? Mobile phones Drops Pueden ver Que tenía Muy buena Reputación Esto se puede Levantar también Con el uso De bots Para mí Esta empresa Es de dudosa Reputación No le compraría Nada Ni un chicle Usado Masticado Y pisoteado No le compraría Vamos a ver Vamos a ver Los comentarios Wow Tiene un bulto Enorme Se dan cuenta En los últimos seis meses Tiene gente Que ha sufrido Muchas estafas Entonces cuando tú Ya le das En general Vas a ver Los otros productos Porque acá tú te das cuenta Que acá se dedica A vender Otros productos Por ejemplo El teléfono Muy complicado Para abrir Insertar Se ha roto El cristal Se pueden dar cuenta De las cosas Que pasan Mala calidad Si no sabes El idioma Por ejemplo También lo que ven En Globo En version P40 P40 También es una Imitación En todos los puntos Dice acá Para evitar Absolutamente El teléfono Recibido Pero no El color correcto Encima La batería No aguanta Se apaga El sistema operativo Es viejo Es verdad No es un Android 11 Ni 10 Te ponen un 5 De repente O de repente Algo por ahí Parece un Alcatel De hace 10 años Es verdad Es lo más probable Es pesado La ubicación A través del GPS Es muy imprecisa Atención Porque para el reembolso Se debe enviar Al vendedor en China Es verdad Y es más caro Que el teléfono Es verdad Lo que yo les dije Es una vergüenza Alojar a vendedores Como ellos en este sitio Y la verdad Es que tiene razón Aliexpress Aloja A delincuentes Aquí Y los protege Porque no los No los vota Si los votara Ya no habrían Estos Estos señores Que han sufrido Este Por esta Esta estafa Han sufrido demasiado Por esta estafa Ahora Son 217 Vendidos 217 Eso es Una cantidad Nada despreciable Vamos a multiplicar Esa cantidad Por los dólares Vamos a colocar EU A ver esto Suponiendo que Un usuario Normal Se hubiera comprado Esto A ver Saldría 338 A ver 338 Punto 59 Una 68 Punto 79 Sale 407 Buscamos Acá Dólares A soles Salía Que era 407 38 407 Punto 38 Que sale A 99 Punto 30 Dólares Entonces Este sujeto Vendió 217 Celulares Multiplicas 217 A ver Por 407 Punto 38 Este Sub Ah no Perdón Por 99 Punto 30 Este sujeto Se ha llevado 21 548 Dólares Vendiendo Un producto De dudosa Reputación Por Que lo han afirmado Y corroborado Los Señores Que han comprado Y que de verdad Han mostrado Su Indignación Vamos a ver Que cosa Te ponían Ya Te ponían Que era Un MTK 6 8 8 9 Me hubiera gustado De verdad Ver Fotos De un Procedor A ver Vamos a ver Si encontramos Fotos Este es un Equipazo Esto es un Equipazo Pero Lamentablemente Lamentablemente Este es un Equipazo No es Miren No se Le da Click No hay Más En este Producto Mediocre Le ponen Es una Patata No tiene Nada que ver Con lo que Vean El Comprador Es verdad Su Descripción Es mala Se dan cuenta Por ejemplo Acá Le ha ayudado A 9 Personas Acá Este De a 2 Pero Que es lo que Hacen Estos Vendedores Que es lo que Hacen Por alguna Extraña Razón Cuando uno Le da A la Compra Normal Aparecen Maravillas Y comentarios Demasiado Bonitos Entonces Como es una Página Nueva Y las Personas Vienen Se Estresan Comienzan A buscar Y van A ver Quedan Geniales Producto Recibido Gracias Por su Busca Comprue Funciona Bien Uy Excelente Gracias El embalaje Todo está La hora Excelente Correo Excelente Entrega Rápida Te puede Mandar Un chicle Dentro De una Caja Te puede Mandar Un papel Higiénico Dentro De una Cajita Y La entrega Eso depende De los Couriers El dispositivo Está perfectamente Enmalado Lleva Tiempo Producto Básico No es un Teléfono Para Reclamar Bueno Este es un Comentario De una Persona Que sabía Lo que Compraba No se Queja Sabe Que ha Comprado Una Cochinada Producto Básico No es un Teléfono Para Reclamar Satisface Mis necesidades Muy bien Envió Muy rápido Sabe Que ha Comprado Una Cochinada De repente Lo ha Comprado Para Para Pisa Papel Lo habrá Comprado Para poner Cuña De su Mueble Lo estará Usando Como Para tapar Algún Hueco Con su Celular Como ladrillo De repente Pero Porque Esas Cosas Señores De verdad Cuando Ustedes Compran No van A Encontrar Nada De lo Que Está Aquí Así Que Tengan Mucho Cuidado Y Como Han Visto Al Express Los Protege No Los Bota A Estas Tiendas Estafadoras Nos Vemos En El Siguiente Video